Con esta equipación podemos volver ya en directo a la base aérea de Villanubla, en Valladolid. Allí trabajan unas 400 personas entre militares y civiles. Es la sede de varios aviones y si antes veíamos las labores de mantenimiento dentro del hangar, ahora, Kilev, hola otra vez, estamos ya delante de esas aeronaves, ¿no? A ver, para los que no tenemos ni idea de qué modelo se trata. Mira, este es un SAR, un avión de búsqueda y salvamento. Ahora lo vamos a enseñar, pero vamos a ir comentando porque incluso vamos a ver exactamente cómo están haciendo para que podamos nosotros ver exactamente la labor que tiene el avión. Antes de nada, fíjense en esto que tenemos aquí, que son unas cámaras, se llaman FLIS, para que luego, dentro de un minuto, va a ser auténtica protagonista. Este avión que tenemos es un avión de los años 80. Aquí lo están viendo y tiene en vacío, puede tener un recorrido de 5.000 kilómetros y una velocidad máxima de 450 kilómetros hora. Vamos a venir por aquí para que les veamos. Cuidado aquí, Jorge, ve subiendo. ¿Qué os parece esto? Es lo típico que hemos visto muchas veces en las películas cuando se sube en la parte trasera del avión. Esta podría ser de mercancía y aquí tenemos al subteniente. Muy buenas, Araujo, buenas. Buenas tardes. ¿Qué estamos viendo y qué se está haciendo en este momento? Bueno, ahora mismo estamos haciendo una comprobación del sistema, que todo esté funcionando correctamente. Esta avión está diseñada para hacer un sistema de vigilancia marítima, para hacer el control de todo el tráfico de barcos por la zona que se sobrevuela y para ello tiene un sistema, un radar de búsqueda, un sistema óptico de grabación de imágenes y un sistema de identificación de barcos, el cual, pues, en estas pantallas veríamos todo el tráfico de barcos que hay en la zona para ver qué es lo que están haciendo en cada momento. Estábamos comentando antes el flix, que lo decía, ¿verdad? En el principio, ahí están viendo, esa es la cámara que hemos visto hace un instante, es la cámara que estaría mostrándonos los barcos. ¿Qué distancia es la que puede...? Pues, tiene dos cámaras, tiene una cámara térmica y una cámara óptica. Tenemos aquí la cámara térmica, que es la otra parte, si la podemos volver a poner un momentito para que la podamos... La cámara óptica tiene hasta 18 aumentos y la térmica alcanza hasta 71 aumentos. Y a ver si ahora, ahora seguramente... Ahí la tenemos. Lo podemos apreciar, lo que es la cámara térmica, cómo sería realmente la misma imagen. Cuando estamos haciendo una operación real en la zona de mar, pues aquí estaría lleno de puntitos identificando todo el tráfico de barcos que está en la zona para saber si todos los barcos son legales, no son legales. Un poco para el control del tráfico. Esto es búsqueda y salvamento, lo que hace es la labor de este avión. Verimos, porque vamos a verlo exactamente en lo que es esta parte, que ya es la parte frontal. Van a ver que es una auténtica locura lo que es. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy vamos con el coronel. Coronel, en un minuto para que todos los espectadores de Castilla y León Directo puedan saber cómo pilotar un avión. Vamos a ver. Pues una clase rápida. Todos los aviones, sean de una parte del mundo o de otra, tienen instrumentación y comportamiento muy similar. Luego depende de los sistemas que lleve. Entonces tenemos en esta parte todos los parámetros de instrumentación del avión para poder operarlo sabiendo la altura, sabiendo la velocidad, sabiendo la posición. Tenemos un radar, tenemos los parámetros de motor, tenemos aquí un panel de aviso donde nos avisa de cualquier fallo que podamos tener, cualquier fuego, cualquier fallo de motor. Y en las pantallas estas vemos lo que está ocurriendo con las cámaras que llevamos a bordo, tanto de infrarrojos como de televisión. Luego tenemos este frontal. Estos son equipos de navegación, que os digo lo mismo, todos los aviones están así y de esa manera sabemos navegar en largas distancias y en que todo momento se sepa dónde está el avión. Estas son las palancas de gases para poder meter potencia en ellos. Esto es el aterrizaje, que para poder subirlo y bajar y operar, que todos los aviones lo llevan del mismo estilo. Y continuamos con sistemas de navegación y paneles de fallos. Y luego aquí en esta parte de arriba tenemos sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas de fallo de motor y extinciones de incendio, presurización. Y cualquier fallo eléctrico produce un cortocircuito y hace que salten estos sistemas que le llaman breakers, son unos fusibles, y que todos los aviones son similares, todos son iguales. Todos son iguales. Bueno, Edu, yo creo que con esta clase magistral de un minuto te podrías animar a intentar probar, ¿no? Yo te veo a ti totalmente preparado para pilotar esa aeronave, ¿eh? ¿Cómo te ves? Mira, 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 me voy a colocar en posición y yo creo que estoy. Más o menos, ¿cómo lo ves? Con mucha seguridad, da el pego, da el pego. Nos ponemos, nos damos una vuelta. Mira, vámonos. Venga, pues buena misión, Kille. Chao. Buenas tardes. Cuidado, ¿eh? Cuidado.